No escucharé a los demás y no cambiaré mi camino y fingiré tras mi disfraz que no voy a... No escucharé a los demás y no cambiaré mi camino y no cambiaré mi camino y no cambiaré mi camino. No escucharé a los demás y no cambiaré mi camino y no cambiaré mi camino y no cambiaré mi camino y no cambiaré mi camino. ¡Hola mis amores! Pues ya estoy aquí en el... Como saben, estoy siendo mega constante y ahí la llevo, ahí la llevo. Así que me va a ajustar aquí mi querida doctora, ahí la llevamos. Ahí la llevamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Son cientos de miles! A mí lo que más me gustan son los girasoles. ¡Ay, a mí me encantan los tulipanes! ¡Hortensias, hortensias! ¡Chocla de led! ¡Dalilas y lirios! ¡Compran sus dalilas y lirios! ¡Rotas para el amor! ¡Ay, ya está muy romántico! ¡Gracias a todos por estar aquí! Quiero presentarles a mis compañeros con ustedes... ¡Cristian Berruda! ¡Cano Bermúdez! ¡De este lado tenemos a Mike Conca! ¡Y... ¡Dialeta y Suárez! ¡Y si tú miras bien, junto a ti hallarás los amigos que siempre quisiste encontrar! ¡Como ella, de amor, su amistad brindará! ¡Caterosita roja! ¡Más que a velocidad! ¡Y eso! ¡Aplausos! 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 La plaza! La plaza, llamado Helénico Siempre tiene obras De un formato cultural maravilloso Que sí te deja como Un gran sabor de boca Además tan solo La sala en la que se encuentran Las tremendas actuaciones de cada una O sea, pude disfrutar Cada momentito Muchísimas gracias Por también cumplir este sueño para mí Porque si no No había tenido la oportunidad De disfrutarla como va Y lo hacen extraordinario De verdad Muchas gracias por Por hacerme parte o testigo de estos seis años que llevan, que se dice simple, pero no inventes 250 representaciones después de una pandemia en medio, de que el público apenas se está volviendo al teatro. Es un honor que sigan aquí. De verdad, muchas, muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades!